Dios es nuestro amparo Fortaleza tengo en Él Y ya no temeré del mal Pues refugio yo tendré Aunque el mar se agite Su paz será en mí Y los montes siempre en su amor Está allí Dios de los ejércitos Conmigo estás Mi refugio es el Dios de Jacob Y con sus fuerzas romperás Las cadenas del pecado Y nos salvarás Si vienen tormentas Yo seguro estaré Y no importan las pruebas Con valor las enfrentaré Aunque el mar se agite Su paz será en mí Y los montes tiemblen Su amor está allí Dios de los ejércitos Conmigo estás Mi refugio es el Dios de Jacob Con sus fuerzas romperás Las cadenas del pecado Y nos salvarás Dios de los ejércitos Conmigo estás Mi refugio es el Dios de Jacob Dios de los ejércitos Conmigo estás Mi refugio es el Dios de Jacob Con tus fuerzas romperás Las cadenas del pecado Y nos salvarás Nos salvarás Nos salvarás Nos salvarás Nos salvarás